Y vamos a revisar justamente lo que ha ocurrido en Macas. Vamos a ver los enfrentamientos suscitados el pasado miércoles 19 de agosto entre indígenas Shuar y Shuar con la policía dieron como resultado ocho uniformados heridos. Esto generó la respuesta de las autoridades, entre ellos el ministro de defensa Fernando Cordero. Desde el pasado martes varios habitantes del cantón Taisha en la provincia de Morona, Santiago, se encuentran en Macas, protagonizando una serie de protestas y reclamos por la paralización de los trabajos de construcción de la vía Ebeneser-Makuma-Taisha, cuya extensión es de 200 kilómetros. Porque en el cantón Taisha simplemente tenemos un acceso aéreo, no más de eso. Y lo que hemos tenido en el cantón Taisha, muchos accidentes aéreos y nuestros seres queridos han fallecido. La obra a cargo de la prefectura fue interrumpida por disposición del Ministerio del Ambiente. Ya que no se habían cumplido algunos requisitos para la ejecución de la misma. Lo que generó el reclamo violento de los habitantes de Taisha en las últimas horas. Lo único que nosotros estamos manifestando es la vialidad, la construcción y la terminación. Hasta Macas llegaron los ministros del Interior, Defensa y Ambiente para dialogar con los habitantes de la comunidad Shuar y Achuar. Luego del encuentro, la titular de la cartera de Ambiente, Lorena Tapia, anunció que se alcanzó un acuerdo. Hemos considerado la posibilidad de otorgar una nueva licencia ambiental. Y recordó que el gobierno jamás se opuso a la construcción de dicha carretera. Sin embargo, la prefectura incumplió varias disposiciones ambientales, lo que obligó al ministerio a retirar la licencia. Incumplimientos que fueron mencionados por Tapia. Contaminación de fuentes de agua, tala de bosque protector no autorizada, mal manejo de desechos. Ahora con la entrega de un nuevo permiso, la prefectura de Morón a Santiago tiene la obligación y responsabilidad de respetar las disposiciones ambientales para finalizar la construcción de la carretera. En tal sentido, el alcalde de Taisha, Sergio Ayuy, espera que este compromiso sea respetado por el prefecto Marcelino Chumpí. Todo trámite ahora queda en manos del Consejo Provincial. Ya saben, la gente de Taisha ya está informada y ese documento que lo tenemos, vamos a tratar de informar a nuestra gente para que ellos, los dirigentes, incluidos nosotros, yo como Consejo Provincial, como alcalde, exigir que se cumplan los requisitos que debe cumplir lo que exige el Ministerio de Medio Ambiente. Y anunció que los manifestantes retornarán progresivamente a Taisha para evitar más enfrentamientos. Fabricio Ceballos, Ecuador TV.